Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días ¿Cómo metemos un niño a la práctica del boxeo? Desde tu experiencia, ¿cómo hace eso? Ya vamos a platicar con Kevin Pero ¿cómo se hace este proceso? Bueno, el proceso comienza por llegar a entrenar Por tener disciplina de dar todos los días Y su entrenamiento comienza con lo básico Ok, ¿en aprenden jugando? No, el boxeo no hay nada de juego El boxeo es serio y es un deporte Puede ser peligroso cuando no saben hacerlo Cuando no saben enseñarlo Hay que tener una enseñanza Ok, ¿cuál es la edad más adecuada? Estamos hablando desde niños Niño y niña Que uno puede meter a un río No un río, pero un gimnasio para comenzar a conocer el boxeo ¿A qué edad? A los cinco Ya cuando aprenden a hablar Y ellos sepan comunicarse con la gente Ellos ya pueden ir al gimnasio Ok, estamos hablando desde los cinco años Entonces, vamos a esperar que Kevin aquí se está listando Porque con mi estimada Yuri Van a hacer una demostración De lo que es parte del entrenamiento Ok, desde los cinco años Pero esta parte va incluyendo la cuerda ¿Cómo es este proceso? Porque sabemos que obviamente Ya no hablaba de esto La sombra La parte de la calistén Antes de todo lo que es Entre el boxeo Pero con los ojos que usamos Por ejemplo la cuerda Yo todavía a mi edad No he aprendido a controlar bien la cuerda O sea, puedo hacer 20 brincos Ya después me cuesta En los niños ¿Cómo esto le comienza a ayudar? Por ejemplo No, Yuri es un experto Víjate, aquí en esta cátedra Con una mano y dos manos Dale Así se empieza Así se empieza para la gente Que nunca ha acertado cuerda Ok La idea es Es saltar Trotar Y poner la cuerda al lado Sí, correcto Esa es una enseñanza Para aprender a acertar cuerda Esto te ayuda a la coordinación La coordinación de pie Y las manos que van rotando Ok Y la mirada que es importante Para no caerse Ok Claro Así se empieza entonces Así se empieza Así se va involucrando Claro Así va aprendiendo Eso se hace por 10 minutos Ajá Después calentamiento por 15 Ok Después sombra por otros 15 Ok Y ahí se va sumando El entrenamiento por estapas Excelente Mi estimado Kevin Mete para acá Ok Voy a venir a entrenar Yo ya te digo Mira anda la cámara Y ni para acá Antes de que hagas esta demostración Oye Kevin ¿Cuántos años tenés? 12 años de edad Mándale saludos a tu papá O tu abuelito Que te está viendo ahí Saludos a mi abuelo Ahí está Oíme ¿Qué te hizo practicar boxeo? ¿Qué te involucró? ¿Qué te hizo que te metiera A practicar boxeo? Es que un deporte Muy bonito De practicar Y me gusta mucho ¿Cuánto ibas practicando boxeo? Un mes ¿Un mes? ¿Y cómo te has sentido en este mes? Me he sentido Súper bien Sí, bonito Cansado Me gusta Disfruto Al inicio estaba como que enojado Pero ahora me fascina ¿Cómo te sentí? Me fascina el boxeo Es un boxeo que me encanta mucho Y quiero seguir practicándolo Para algún día Llegar a ser muy importante en este deporte Excelente Futuro campeón Tenerlo bien seguro Oye ¿Y sentís que te ha ayudado también Para ganar confianza en vos? Para sentirte con mayor disciplina En tus clases ¿En qué hora o en el año? En séptimo grado Ok, estás en primer año Qué bueno ¿Te ha ayudado también el boxeo en la disciplina? Porque el boxeo es disciplina Es concentración ¿Te ha ayudado esto también en clases? Me imagino Sí Me ha ayudado mucho He mejorado mis calificaciones Desde que estoy practicando el boxeo Tremendo Vamos a hacer una demostración Entonces ya aquí César se está preparando Mira Hasta acá Hace para acá Para acá Por favor No te veas a esta pareja No te preocupes Que te mire Nicaragua entera Futuro campeón Ok Yuri Háblanos por favor Entonces Esto que está haciendo ahorita Es lo habitual Esto sería el inicio Pues ya deciste la demostración de la cuerda ¿Verdad? Sí Y esto sería por la práctica normal De lo que es guateo Sí Este ya está en el manopleo Ahí en el micrófono Él ya está en el manopleo ahorita Él está practicando la dirección de los golpes Ok En este mes Él ya debería ir así Ese es el proceso Sí Él ya sabe los golpes básicos El rendimiento Lo ha tenido bastante rápido Él ya entró a un cuadrilátero Ok Óyeme Y en la parte del acondicionamiento físico Muchas veces se pueden cansar Los niños rápidos Porque estamos hablando Que el boxeo no solo es brazo Es cintura Es pie Y es concentración Entonces te puedes cansar ¿Cómo hacen para que ellos Se vayan acostumbrando a esa rutina? En el condicionamiento físico Está el calentamiento Donde se empieza con calentamiento De articulaciones Un poco de estiramiento La cuerda Este La sombra se hace con números De mancuerna Del uno Ah Aquí tenemos la mancuernita Sí Él que es un niño Lo ocupa del uno al cuatro Ok Hay momentos que los ocupamos Para hacer fuerza del uno al seis Y ahí vamos agarrando resistencia En los músculos Ok Y ahora Hay personas que te pueden decir Pero estoy cortándole el crecimiento A mi hijo Porque todavía está en desarrollo ¿Esto no perjudica el crecimiento? ¿Esto no afecta? Este He escuchado que lo que le afecta a los niños O al que está en el desarrollo Es levantar mucho peso Ok Porque normalmente es bueno Aguantar su propio peso Que es lo que hacemos Educación física Desde pequeños En el colegio Como pechar Así es Pero con el mismo peso El peso que tiene El ejercicio No hacer tanto peso No Esto no tiene peso Para poner más rápido Los brazos Ok Y dime ¿Y cuánto es el entrenamiento habitual Para todas aquellas personas Que quieran llevar a su hijo? Más o menos ¿Cuánto dilata el entrenamiento Con los niños? Si Podemos dilatar Hasta una hora y media Ok Ok Esto me imagino que va Desde lo que es la calistecnia Hasta lo que es el proceso De entrenamiento De ahorita Porque Kevin quiere ser boxeador La tabinita Para Kevin Si van a entrenarte toda la mañana Y ya te quieren hacer Entrenar más Tranquilo No te preocupes Oye Eso es lo bonito Mi estimado César Por ejemplo En el caso de ustedes Que ya tienen la experiencia Y el conocimiento Hacen que los niños Ganen confianza Porque a veces un niño Puede tener miedo Que le duela Que le den con el guante Eh Si Este amigo cliente Que ha llegado solo dos días Y no aguanta En los entrenamientos Dice que es muy fuerte Y se van Y Hay uno que se quedan Aguantan el dolor Aguantan el entrenamiento Y se quedan y pasan Era los primeros días Le gustó Y también le dolían los hombros Pero llegaba a entrenar Y sigue Y sigue entrenando Y sigue entrenando Y tiene coordinación de brazos Y pie En un mes Hay aprendido rápido Tremendo ¿Cómo pueden hacer Nuestros amigos inteligentes Si quieren llevar a sus hijos Para que aprendan con ustedes En el gimnasio? ¿Dónde está ubicado? ¿Y cómo se pueden contactar? Por favor Bueno Yo Pues Mi gimnasio está Es más fluida Vista Media cuadra arriba Colonia Morazán Casada 7 También me pueden buscar Por Instagram Por entrenador personal César Reynaldo Velasque Moreno También por Facebook César Reynaldo Velasque Moreno Está mi nombre Y también lo pueden buscar En el gimnasio Con 5 Fifth Street Boxing Que está en inglés Pero la traducción En 5 avenidas Pero tienen que buscarlo en inglés Porque está en inglés No, no hay problema Igual lo pueden buscar en inglés También se dirigen a la ubicación Que ahora mencionamos por acá Mi estimado César Como siempre les agradezco Mi estimado Yuri Muchas gracias César muy amable Kevin Tremendo Futuro campeón Y a tu abuelito Que te está apoyando desde ahorita Él sabe que tiene esa derecha ¿Es zurdo o es derecho? Es derecho Es de derecho Es tremendo Y te va a futuro campeón Para que miren otro De la dinastía de Alexia Le voy a dar una semana A alguien que llame Llamen entonces Para que usted se pueda llamar Y nosotros vamos a decir Quien es el ganador El día de mañana Porque hace una nueva No agarró el tiempo Llamen Y usted se puede ganar Una semana gratis Practicando boxeo Que mejor Con expertos en la materia Como nuestros amigos De Ignacio 5 avenida Allá en Linda Vista Nos vemos Nos vemos mañana 8 en punto de mañana En Buenos Días Nicaragua Muchas gracias Por estar aquí de nuevo César Gracias Tremendo